Hay sentimientos de todo un poco aquí. Silviosos. Ansiosos, pues a ver el resultado de la competencia. Ha habido lloriqueos, ha habido alegría. Mariposas en el estómago, tengo una ansia. No tengo una palabra para lo que siento. Vamos a comenzar por comentar el de Alexandra, que es el primero en nuestra pasarela. ¿Qué te pareció, Sonia, este diseño? Pues yo creo que está muy bien confeccionado, pero está muy básico, lo veo más de lo mismo. Creo que el detalle del cuello no le hacía falta. El detalle del cuello distrae un poco sobre el diseño general. Aunque sí me gustó el corte del vestido, porque creo que a la mujer bórico le gusta la línea A, sobre todo porque tiene mucha cadera y es bueno para la figura. Seguimos con Emanuel, que es el negro de influencia oriental. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció, Joey? Sí, la combinación me gustó, pero encuentro que el trabajo del medio no está preciso. Yo encuentro que no está muy bien confeccionado, está embolsado abajo. Y comercialmente no es explotable hacer todas esas alforzas para que queden bien. No está bien ese trabajo del centro. Yo también estoy de acuerdo. Me pareció que el ruedo se veía embolsado. Y pienso también que no es un diseño para hacer en masa, porque no a todas las mujeres le va a quedar bien un vestido tan ceñido al cuerpo. Josefa Ponte es nuestro próximo diseñador. Estuvo de lo más original la torera. Tengo que decir que el bolero me pareció diferente, pero entiendo yo que la confección está pobre. Nuevamente tuvieron problemas con el reto de la espalda, se ve embolsado. Está arrugado el entalle y tal vez el problema fue al unir los dos tipos de textiles, como que entonces no lo hizo limpio. Yo veo un excelente diseño, pero veo una confección muy pobre. Y volvemos a cosas que he notado, no estamos dejando espacio para la cabida de la cadera de la mujer boricua. Continuamos con el diseño de Noribet. Creo que es un diseño que se identifica bastante con la marca. No trajo una propuesta nueva, pero está lo que diríamos seis dentro de su propuesta. Sonia, yo lo veo muy, bastante buena confección. Le hace falta mejorar el entalle también. El diseño lo veo como más de lo mismo. Voy a llamar a los cuatro diseñadores con las evaluaciones más altas y más bajas. Héctor Luis Crespo, Richard Cotto, Ángela Merino y Marisol González. Felicidades a los demás, están a salvo. Comenzamos por Marisol y Héctor. Por favor, den un paso hacia adelante con su modelo. Joey, ¿qué te pareció el diseño de Marisol? Encuentro el diseño sumamente atractivo. La combinación de colores está perfecta. Veo un pantalón que se ve impecable, una blusa comercial. Está muy bueno el diseño. Héctor, ¿qué te parece este diseño? Encuentro el diseño diferente, atrevido a la hora de confeccionar para esta línea. Obviamente hay que mejorar las costuras. Veo un diseño excelente, bien explotable comercialmente. Creo que hay que mejorar la confección. Bueno, entre ustedes dos, solamente puedo decir que uno definitivamente está a salvo. Marisol, felicidades. Te lo dije, que yo me lo pondría. Richard, comenzamos contigo. ¿Qué te pasó con este diseño? No creo que fue un diseño tan fuerte como el de la semana pasada. Encuentro que el top de adentro está demasiado escotado para la clienta que va dirigida y pues también la falda se ve un poco incómoda. Yo veo que tiene algo nuevo que ofrecer en cuanto a diseño. Estás muy claro en que las hombreras están muy de moda. Ángela, vamos a hablar ahora de tu diseño. Joey, ¿qué te pareció? Lo encuentro asfixiante para el tipo de clienta que lo usaría. Lo encuentro un poquito que ahoga. ¿Qué tú crees, Ángela? Yo veo un buen diseño, pero no para el target que están asignados los trabajos de este proyecto. Ha llegado el momento de la verdad. Nosotros hemos tomado la decisión entre ustedes dos, Richard y Ángela, ¿cuál debe de permanecer en esta competencia? Richard. Felicidades, estás a salvo. Ángela, tienes una personalidad que me encanta. Tienes un espíritu de lucha, de superación, de todo, una simpatía que yo creo que muchos aquí en el estudio te vamos a extrañar. en las próximas semanas. Pero te deseamos mucho éxito y sabemos que el éxito espera por ti. Yo quiero agradecer la producción de Proyecto Plaza Rela por la oportunidad que me dieron de llegar hasta aquí. No llegué hasta el final, pero eso no dicta lo que va a ser mi carrera. Y pues desearle mucho éxito a todos los compañeros que se quedan aquí. Besos y abrazos, que voy a estar dándole buena vibra desde casa. Fue un poco fuerte porque eliminaron a mi amiga Ángela. Y ahora va a ser un poquito difícil no contar con ella. Ver su espacio vacío en la competencia. Ángela, tú tienes el poder de llegar hasta donde tú quieras. No dejes que esta eliminación te rompa con tus sueños. ¿Y las predicciones fallaron? Tú sabes quién tú eres. Sabes para qué vas a mensajes. Tu sexto sentido de predecir el futuro no falló. No se fue. Está aquí y ganó el rey. Me falta un tornillo. Me falta un tornillo. No se fue. No. No.